Yo nunca corté relación con nadie, yo con Jorge Larraña tengo una muy buena relación y una muy buena relación que se cultivó en campaña electoral de octubre, pero sobre todo en la de noviembre, que ahí era más difícil tener buena relación, ya el destino de las elecciones era bastante complejo. Después tenemos matices, ustedes tienen pareja, tienen amigos en el lugar de trabajo, no se pelean, no discuten, que uno tiene que tener mecanismos de solución. La unidad, la cohesión, en este caso de un partido político, ¿dónde se demuestra? ¿En decir todos que sí como el oro? No. En cuando uno dice que sí y el otro dice que no, buscar mecanismos de resolución de conflictos sin que eso se rompa. Y eso es lo que hicimos. Porque les he dicho una cosa, y esto lo tengo clarísimo, y yo creo que la mayoría de los dirigentes del partido también, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros es más importante que el partido, y el que se la crea está en el oro. Y fue una reunión que estaba antecedida de días de conversar entre compañeros, y no, no... De pasado, obviamente que algo hablábamos, pero sobre todo de mecanismos al futuro. Y fue mucho más de relación personal que después construye una relación política. Desde mi punto de vista, nunca estuvo en tela de juicio que se afecte la unidad. Nunca. A nadie le gusta tener esta discusión. A mí no me gusta. No me gusta tenerlo con gente que no es de mi partido, no me gusta la confrontación, menos me gusta con mi partido. Pero romper la unidad para eso, si esta cosa rompe la unidad, es que la unidad era ficticia. No me gusta tenerlo en tela. No me gusta tenerlo con gente, no me gusta tenerlo con gente, no me gusta tenerlo con gente. ¡Oh!